Sauder pensaba invertir 1.300 millones de dólares y lo que decía, incluso el Estado lo ha dicho en varios momentos, que estaban previstos 3.000 puestos no de trabajo. Bueno, Conga no va y ahora al parecer Tía María tampoco. Esa es la pregunta de partida para mis dos invitados. Está el dirigente de Tierra y Libertad, el señor Marco Arana, a quien le voy a dar la bienvenida, y además le agradezco porque, y el congresista Juan Carlos Seguren, dirigente del PPC, y además futuro candidato, creo, a la presidencia por este partido, está luchando las internas. Ambos están luchando las internas. Les tengo que agradecer porque ambos son extremos y se pelean en Twitter horrible. Así que hoy día van a conversar, espero, y debatir de manera serena y tolerante. ¿Cómo está, señor Arana? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Milagros. En Twitter yo no insulto jamás, eso te consta. A usted lo han insultado. Les pongo ideas, así es. Pero bueno, ahora van a fumar la pipa en la paz. Y le he pedido al congresista Juan Carlos Seguren que me exprese disculpas por los insultos que ha recibido en sus cuentas. Y después ya no a debatir puntos de vista diferentes. Congresista Guren, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Se le ha pasado la mano con el dirigente Arana? Mira, cuando te indignas, probablemente se me haya podido pasar la mano en alguna expresión, pero la indignación, el dolor, el sufrimiento de ver un pueblo secuestrado, violentado, extorsionado y que no haya pronunciamientos claros y firmes contra la violencia, contra la comisión de delitos, contra la corrupción, contra la extorsión. Llega momentos que sí, probablemente se me sube la adrenalina arequipeña y como le hemos comentado, o sea, si me he excedido y lo he ofendido en algún momento, no tengo problemas en pedir disculpas, pero he recibido ofensas, insultos del otro lado. Bueno, usted también, sí, es cierto, recibe varios adjetivos, pero dejemos un lado de eso y pensemos, porque ustedes representan los dos extremos. Ese tema es intrascendente, lo importante es el país. Por un lado dicen que usted, congresista Guren, representa a la derecha bruta y achorada y usted, señor Arana, representa a la izquierda violentista, extremista y que no quiere nada de inversión a la izquierda radical. Entonces, a esos dos extremos, imagino que les interesa el Perú. Y yo les quiero preguntar lo primero, ¿tía María va o no va? ¿Quién quiere empezar? A mí me parece... Porque usted ha dicho que no va, que se tiene que suspender definitivamente. Yo lo que he señalado es que tía María en las condiciones en las que está planteada no va, en el sentido de que no tiene la licencia social. Su estudio de impacto ambiental debe ser sometido a un proceso de consulta y de peritaje internacional, como lo ha planteado la propia gobernadora regional de Arequipa. Y debería haber un proceso de consulta ciudadana, que en este caso debe ser convocado por la OMP para que el tema sea vinculante y no se diga luego que se han manipulado los procesos. Y lo que sí creo que es muy importante decir es que quienes estamos por la defensa del medio ambiente, de la salud ambiental, de los derechos de los trabajadores, de justicia social, de descentralización, quienes estamos porque se garantice el derecho al agua y que las actividades agrícolas y las inversiones en otras actividades económicas sean respetadas al igual que las actividades mineras, porque son importantes las actividades mineras para el país, no se nos puede decir porque tenemos un punto de vista discordante o diferente que quiere además seguir construyendo el país, seguir afianzando las instituciones y además atrayendo inversiones, pero bajo criterios de responsabilidad social y ambiental, no se nos puede llamar de la manera como se lo ha hecho en muchos medios de comunicación o algunos voceros políticos. A mí me parece que ese debate entre promineros y antimineros, terroristas antimineros, terroristas mineros y antimineros, no contribuye a la solución de los problemas. Aquí lo que hay que ver es, ¿el Perú necesita inversiones privadas y públicas? Sí. ¿Necesita inversiones que además no depreden recursos naturales, no dañen ecosistemas, no se les imponga a las poblaciones? Entonces, también necesitamos que así como han habido herramientas e instrumentos para promover las actividades mineras legales, las haya para otras actividades económicas y se diversifique la economía. Por supuesto, en esos puntos en los que podemos estar de acuerdo y en los que tengamos divergencias, que es qué tipo de marco institucional, qué tipo de fiscalización ambiental, cómo se usa la renta minera, dónde sí se puede hacer o dónde no se debe hacer tal o cual actividad, no tenemos por qué llegar a extremos en los que las poblaciones tengan que salir a protestar en las calles y generar situaciones como las que estamos viendo ahora en Isla y en otras partes del país. Perfecto. Les voy a dar dos minutos a cada uno para que tengamos el mismo tiempo equitativo. ¿Va o no va, tía María, congresista Guria? Dentro del mismo tiempo tomado, el tema no es hoy si va o no va. Yo creo que hay dos temas más importantes. El primero y el urgente es parar la violencia. Parar la violencia, repito, no se puede seguir sacrificando a gente inocente por manipulación grosera, por extorsión, por miedo. Eso para mí es lo más importante. Más adelante se crearán las condiciones de diálogo técnicas para ver si hay viabilidad o no la hay, si hay errores en el estudio de impacto ambiental o no los hay. Pero para mí lo importante, primero es la vida de las personas, la dignidad de las personas, la integridad física de las personas. Y eso es lo que no estamos custodiando. En segundo lugar, ya dentro de la perspectiva minera, la minería es sumamente importante, pero no es la única ni la exclusiva. El Perú necesita, y eso es lo que a mí me interesa, generar empleo digno, empleo sostenible y sustentable en el tiempo, con beneficios sociales, con seguridad social, con pensión de jubilación. Enversión, se requiere luchar contra la pobreza, desarrollar infraestructura. ¿Y eso viene de qué? De la inversión. La inversión que genera empleo y la inversión que le genera ingresos tributarios al Estado para hacer postas, para hacer carreteras, para hacer hospitales, para hacer colegios, para tener programas sociales. Entonces, hay que alentar la pequeña inversión, la mediana, la gran inversión, inversión nacional, inversión extranjera, inversión pública, inversión privada. No interesa de qué color sea el gato, pero que me genere empleo. Obviamente, el Estado y sus instituciones tienen que garantizar que haya una responsabilidad ambiental. Eso lo tenemos que dejar descontado. La minería, la industria, la pesquería, en todos los aspectos, tiene que haber responsabilidad ambiental. Y lo que deberíamos estar de acuerdo es en la lucha contra la minería ilegal, la minería informal, que lamentablemente está fuera del discurso del señor Arana, se enfrenta a la gran minería, pero no lo he escuchado un pronunciamiento contundente, tajante, y ojalá que aproveche hoy para hacer ese deslinde. De buena hora. Ha terminado su tiempo. Ese era el otro punto. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es la posición de ambos frente a la minería? Porque evidentemente, si nosotros tenemos una riqueza, creo que lo hemos estudiado todos, una riqueza que bien encaminada nos daría el gran empujón para seguir alcanzando el desarrollo. Pero aparentemente en los últimos años, y esto desde el gobierno de García, creo que Toledo solo solucionó bien las bambas, pero Conga no va, tía María no va, en el futuro no va a ir nada. Ustedes, ¿cuál es su postura frente a la minería y también frente a la minería ilegal? Tiene dos minutos. Bueno, en realidad no es cierto que toda la inversión minera esté paralizada. Recordemos que Toromocho ha salido el año pasado, Antapacay estaba prácticamente ya casi a puertas de producción. No nos olvidemos que ha habido además un crecimiento de la producción de cobre por los proyectos que ya estaban en marcha. Lo que pasa es que han habido algunos proyectos como Conga o como el caso del proyecto tía María, donde los conflictos eran previsibles en parte porque las empresas, no nos olvidemos que Yanacochis y Sáudder son de las empresas más cuestionadas a nivel del país. Sáudder tiene 18 multas, ¿verdad, congresista? 18 multas que no paga. Además... Tenía 138 observaciones. Su EIA fue desestimado porque tenía un montón de observaciones. Es decir, sorprendieron al Ministerio de Energía y Minas. Y es verdad también, congresista, que el presidente de la Sáudder está pedido por dos años y medio de cárcel por el fiscal y el juez de Islay y están pedidos por más de un millón de dólares de multas que tendrían que pagar por los daños ambientales. Entonces, para mí, un tema importante es cuál es la principal riqueza del país. ¿Son los minerales, son los bosques, es la pesca o es la gente? Hay países que no tienen recursos naturales y que, sin embargo, por haber logrado altas tasas de inversión en educación, en investigación, es decir, en el factor humano, en el capital humano, como dicen los economistas, han logrado niveles de riqueza y de desarrollo importantes. Pero en el caso del Perú se sigue con esta idea de que solo extrayendo recursos naturales con pocos niveles de valor agregado el Perú va a progresar. ¿Y eso a dónde nos ha conducido? 20 años de éxito de política minera extractivista en general, con la actividad industrial a gran escala. Pero, de otro lado, ¿cómo andan los niveles de educación en el país? Estamos en los últimos niveles de educación en el país. ¿Cómo andamos en materia de nutrición infantil y de problemas gravísimos en maternidad, en problemas de muerte de mujeres y niños? ¿Cómo están nuestros problemas en materia de vivienda popular y seguridad ciudadana? Estamos en las últimas ruedas del coche del país. Y entonces, nosotros lo que decimos es, el Perú tiene recursos minerales y estos deben ser explotados con responsabilidad social y ambiental, con mecanismos anticorrupción en estas inversiones. Y tenemos que avanzar para construir el país para todos, no solo para algunos que tienen grandes inversiones. Hice una pregunta y, obviamente, la opinión pública es testigo, no te la ha contestado. Nuevamente, el señor Arana no zanja con la minería ilegal, con la minería informal. Hablemos de minería ilegal, que tiene otras características. Que es la que contamina dramáticamente y está destruyendo la selva. Pero ahí, ni una palabra, ni una acción, ni una huelga, ni una paralización, ni un mecanismo de lucha. Se dice que le preocupa a las personas, las personas que no se ha zanjado, no hay un pedido, no hay una exhortación. En este momento, Islay, que paren la huelga, que paren la violencia, que generen espacios de diálogo, que se sienten a dialogar. Ni una sola palabra. Hay muchas palabras. Y el Perú lo está escuchando. No se exhorta a parar la violencia, no se exhorta al diálogo. Y el tercer elemento, se habla de juicios y demandas a Sáudel, que probablemente sean ciertas y no tengo por qué dudarlo. Pero no se dice nada de cómo se está violentando la ley. Se toma carreteras, que es un delito penal. Se mata policías, delito penal. Se extorsiona, delito penal. Y no se exhorta, por parte de Sobra Arana, nuevamente, que el país es testigo, ni al Poder Judicial, ni al Ministerio Público, a tomar acciones decididas en la lucha contra la violencia, contra la criminalidad, contra la delincuencia. Bueno, se acabó su tiempo también, pero... Hablemos de eso. ¿Qué hacer con la minería ilegal? Si quieren, un minuto, porque se me acaba el bloque, pero un minuto le doy la oportunidad. ¿Qué hacer con la minería ilegal? La minería ilegal hay que diferenciarla de la informal. Para la informal hay que establecer mecanismos que efectivamente permitan que se puedan formalizar bajo nuevas tecnologías, bajo observación de normas ambientales, bajo mecanismos de tributación, de respeto de derechos laborales, de planes de ordenamiento territorial. Si no cumplen esas características, la minería como actividad ilegal tiene que ser combatida. Lo hemos dicho, lo he escrito, pero bueno, hay personas como el congresista de Burwin que repiten, pues, sin leer probablemente, ¿no? Y en cuanto al tema de la violencia, lo hemos dicho muy claramente, la violencia solo genera más violencia. Por eso es que a nosotros nos pareció gravísimo que el gobierno no le pidiera explicaciones a Sáuder cuando salió a llamar a los alcaldes, a los agricultores, a los arequipeños, terroristas antimineros. Nosotros creemos que en un espacio de diálogo deben cesar las hostilidades, deben identificarse las responsabilidades de quienes han cometido actos delictivos y deben ser sancionadas, y que debe abrirse un camino de paz, y por eso debe suspenderse el proyecto para iniciar un proceso de diálogo y un proceso de consulta. Terminó su minuto. ¿Qué hacer con los mineros ilegales? Hay que combatir, y con firmeza, con decisión, están destruyendo el medio ambiente, están contaminando el medio ambiente, y además están cometiendo fragrantes delitos. ¿Y el minero ilegal qué significa? Que es un delincuente. Hay delincuencia, porque el que infringe leyes y comete delito ecológico y ambiental es un delincuente. Y esa firmeza la necesitamos en todos, no solo en el señor Arana, sino en todos aquellos que queremos un país ordenado, con principio de orden, principio de legalidad y principio de autoridad. Congresista, aprueben la ley de prohibición de minería de cianuro y mercurio y la minería ilegal se acabó. Hemos presentado el proyecto de ley en el 2012, en febrero del 2012. ¿Hemos? Sí, sí, nosotros hemos presentado el proyecto de ley en el Congreso y lo hemos entregado a Palacio Gobierno, 11 de febrero del 2012. ¿Y qué ha pasado? ¿Se encarpetó? Se encarpetó. Por eso le pido algo más. Yo no sé qué contenga la propuesta. En todo caso le enviaré otra vez el proyecto de ley a su despacho. Yo no veo temas mineros en el Congreso, yo soy... Pero usted es una de las voces. ...comisión de justicia y derechos humanos, temas de presupuesto, temas de economía. En una sola palabra, quería conocer... Pero sí me resulta claro nuevamente y hay que decir cómo enfrenta el tema de la gran minería el señor Arana y la tibieza que muestra en la minería informal. ¿Y para usted cómo enfrenta el señor Arana la minería? Mire, el señor Arana tiene una ONG que promueve, obviamente, y es legítimo, donde hay millones. Yo tengo el análisis de todos los proyectos que se han financiado con plata del extranjero, incluso de países que compiten en materia minera con nosotros. ¿España? Y... ¿Alemania compite? Está Canadá. No compite, que ayuda. Está Canadá. Es Inglaterra. Canadá promueve. Y de otro lado... ¿A qué se está refiriendo? No entendemos. No, que es legítimo, es válido. Pero a lo que voy, tú miras las actividades que han desarrollado mira cuánto trabajo han hecho en Madre de Dios para luchar... por sus fondos de inversión y usted... No como persona, no en su palabra, por reflexión democrática. Pero por ahí no vamos, ¿no? Porque si... No, pues lo más importante es el Perú, no usted. ¿Qué actividades de lucha contra el factor más contaminante del Perú se ha producido si su ONG y usted se declara ambientalista y luchador por el medio ambiente? Le voy a mandar el estudio que hemos hecho nosotros sobre minería ilegal en Cajamarca porque no trabajamos en todo el Perú con los temas de minería y sostenibilidad. Claro, pero sí trabaja donde hay gran minería. La organización no gubernamental y los estudios están centrados en la región norte y yo le voy a invitar a leer. Si se supone que su perfil pide dinero del extranjero para luchar contra el medio, la contaminación... Pero eso no es un problema... ¿Por qué el factor principal de contaminación no es enfrentado por usted ese que tiene financiamiento? Es que el principal factor de contaminación en mi región y en el Perú está siendo la gran minería. Ah, ok. Sauder tiene 18 multas. Su presidente regional está requerido para dos años. Pero los mineros ilegales también contaminan. Sí, por eso. No estamos diciendo... No estamos... No es la que contamina. Estamos... No seamos maniqueos. La minería es una actividad en general que genera graves impactos ambientales, pequeña o grande. Sí, claro. Pero la grande por el volumen y la escala que tiene y además por la permisividad que hay del gobierno genera los mayores impactos. Y hay que criticar Los 16 ríos de la costa están contaminados no por mineros ilegales, por gran minería. Pero la minería ilegal ha ido creciendo y hay que frenarla y hay que poner un acuerdo nacional para resolver esos problemas. Para eso sí no huelgas, paros, marcos. Tengo que terminar, señor Euguren. Bienvenidos. Solo tres preguntas, pero solo una palabra. ¿Qué le tiene que pasar a Pepe Julio Gutiérrez, su ex miembro? Bueno, ya lo votaron, creo, ¿no? De Tierra y Liberta. Sí, está... ¿Qué le tiene que pasar? ¿Tiene que ir a la cárcel, sí o no? Lo definirá el Poder Judicial si él se halla que tiene responsabilidades en corrupción y espero que el señor Gómez Urquizo, el asesor de Sáuder, sea también citado, ojalá no se fugue. Espero que el señor Julio Morriverón, que aparece ser uno de los contactos para la corrupción y el pedido de dinero a Sáuder, todos los que están metidos, que sean investigados, procesados y sancionados con toda la severidad. ¿Qué tiene que pasar con ese Julio? El presidente de Tierra y Libertad tiene dos sentencias previas. Una por corrupción en yura, tiene otra por atentar en el paro de hace cuatro años y esa es la tercera. Recién ahora lo están separando con sentencias de corrupción. Punto uno. Punto dos, es un acto de extorsión y cualquier persona que quiere luchar contra la corrupción debería ser firme, tajante, contundente. Ese delincuente tiene que estar preso el mayor tiempo posible en la cárcel para que sea emblemático para todos aquellos extorsionadores. Sáuder está procesado por haber corrompido a cuatro jueces. Estamos hablando de un corrupto que lleva por el otro lado. a todos los corruptos, a todos los que estén metidos en casos de corrupción. Todos los corruptos se tienen que ir a la cárcel. Acá la idea es, cuando la gente se está muriendo el país del señor Arana tampoco es bueno. Creo que nadie lo aplaude. Y que Sáuder haya pensado dar un millón y medio de soles o de dólares es condenable. Pero Sáuder ha dicho que Urquiz y también Pepe Julio ha dicho que no. Entonces que el Poder Judicial lo establezca. Yo lo que creo es que el Poder Judicial, el Ministerio Público deben actuar con celeridad. Yo tengo dudas de que él haya tenido una conducta honesta en el tema. Pero igual me queda clarísimo que Sáuder, que está procesada por corrupción de jueces en una corte federal de Estados Unidos, está metida en temas de corrupción allá en Arequil. Queda claro que todos los corruptos se van a la cárcel. Por lo menos ese es el principio de este programa. Deberían. Muchas gracias. Gracias. Espero que aquí se lancen ya a la presidencia. Sus internas están durando mucho. Señor Arana, señor Eguren. Que venga la paz para Arequipa. Que venga la paz para Arequipa y para todo el Perú. Todos tenemos que cerrar filas por la paz, cese de la violencia. Y entre peruanos no podemos estar matando. Que se inicie el diálogo, por favor. Muchas gracias, señor Eguren. Muchas gracias, señora Arana. Bienvenido siempre.